Música 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 Coriace ¿Tú tienes las malas? Pero ve a ver eso ¿Cuál es el Khoriace? La whole Khoriace Si le haces adelante, tú no es algo así La whole Khoriace, nosotros les hemos visto Lo que le haces adelante Si le haces adelante, está claro ¿TúThis es la hoja de La mame que nos havens comentó La mame que nos haces ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 no me hagas no hay grasa no hay que ver así lo lo yo creo que yo creo que lo que es que hay gente que hay que hay gente que hay gente que hay gente que hay gente ¡Nay San! ¡Monga y idem! ¡Doyverigéuba! ¡Chayli! ¡Chayjua fior! ¡Monga y idem de! ¡Khol ni kogayyoko! ¡Khol barom café! ¡Suscríbete al canal! 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 El presidente de la República Todo se ha desarrollado. El Sénégal no tiene nada de nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Esa es la cultura. La presión de todos. Toda la presión. Toda la presión. Toda la palabra. 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 El Perú El Perú y nos haban Popular ¿Crees que te digas en el Cooke? Que me digas en verdad No lo preguntas No Porque sentimos que se le padeon del posto 5 días No por el tiempo No lo me lo diga No lo tal No lo tengo Tendrán Cuando una de los presidentes Diar la presidenza No me dijeron No me digan Y nos Nes No me dijeron así que no me llame la mano pero esto es muy bien porque si ustedes me voy a un amigo quien es muy bien lo que es solo no es nada ¿a qué te djo? ¿a qué te djo? como si tú tienes tuve ¿me vas a mucho? ¿me vas a serla? ¿tien? ¿te me djo? Gracias por ver el video. Adyana, mi amor. Mi amor, mi amor. Mi amor. Mi amor. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Mi amor es muy contenta. Si eres muy contento, mi amor es muy contento. Mi amor es muy contento. Mi amor es muy contento. Deberíamos a la verdad. Y deem y saludos. Deberíamos en que a los amateurs. Deberíamos en la lucha simple. Así que estoy contenta. Estoy muy contenta. Mi amor es un hombre. Porque el hombre se ha crecido. El hombre se ha crecido. Si, el hombre se ha crecido. Si, nosotros somos amateurs. Queremos que el hombre se ha crecido. Si, el hombre se ha crecido. Que nosotros siempre somos amateurs y amatrices. Quiero decir que hay un poco de tiempo. Pero lo que quiero es tomar las medidas barrieras. Respecto el masque, el rechazo. Para que los amateurs se respetan mucho. Porque la COVID-19... ¿Cuál es el rechazo? El rechazo, el rechazo. El rechazo, el rechazo, el rechazo. El rechazo, el rechazo. ¿Cuál es el rechazo? ¿Cuál es el rechazo? El rechazo, el rechazo, el rechazo, el rechazo. El rechazo, el rechazo. El le rechazo, el rechazo. El rechazo, el rechazo, el rechazo. El rechazo, él refresco que te atraigouas te du monde. Denode a mi mamá. Me certainly cev Sidereño, Y leologists aID a soit en Dabri. No puedes estar aquí. Queremos que tú no echemos la mamá para que mi madre esté elegida. Tú no eres tan bien. Yo no estoy bien. Pero no entiendes. Sabes qué. Sabes qué. Sabes que tú no entiendes. Sabes que tú no entiendes. Yo quiero que tú no eres el hombre que me digas. Yo quiero que te haya triste, yo quiero que tú no eres tan contenta. Lo que se conoce es que Duri Diagne, mi mamá y mi mamá se convirtió en un gran marco. Ellos sonidos. Ellos sonidos sonidos en Dakar, así que si tu penses que tu penses que tu me as pensé que tu me as pensé que tu me as pensé. Así que si tu me as pensé, tu me as pensé que tu me as pensé que tu me as pensé. Y a tu me contente, tu me as pensé. ¡Gracias! 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 PM ¡Gracias! ¡Gracias! El doctor de la ciudad de Cejera me aplique por la voz de Amado Parmona En ese día, mi familia, me llamaba a mucha gente Aplausos des prensosилиmán porwritten a un cable Si yo me quedé aquí, me puse la sacriaca Tendrías enfriadas y bajadas y chistes Cuando el señor al final le dijeron El señor de la ciudad de Cerro de la ciudad Entonces, estoy contento de todo el mundo. La verdad es que la gente se convirtió en el mundo. Pero nosotros estamos con la disciplina. La gente se convirtió en el mundo. Y eso es lo que nos escuchamos. Y eso es lo que nos escuchamos. Y eso es lo que nos escuchamos. De manera que nos escuchamos. Y eso es lo que nos escuchamos. Sí, lo que nos escuchamos. Yo te agradezco. La misión de Dios. Yo es de las vidas, yo le favorito de tu amas. Cuando ven tu compres, yo te conozco. No me tengo ufas, no me lo imaginé. Pero mi te conozco a tu. Y si lo que te becauseas estoy contento. Yo sí que estoy contento. Te amo a tu ojos. De la noche, todos los países de la Senegal. Los animales nos ayuntan a bien. Cuando hablamos de ella, nosotros sabemos que nos somos. Nos esmos, nuestra que nos han costó. Vuelve a la fecha de las mujeres. Así que a la fecha de los hombres. Así que nos retoquemos. Y nos dicen que nos uniramos la verdad. Nos hanes son muy bien. Y nos dicen que nos hanes son muy bien. De hecho, nos hanes son. Nos dicen que nos hanes son.